Oh, esta la Metric Prince se saca Un río macho, Ale Hey, por eso negro te digo que yo sí que arranco Vos sos la copia de Liz Killa y aquí la mente se te queda en blanco Por eso es que no podés con este estilo Negro voy a decirte que yo sí que parto al vinilo Yo no te voy a decir que tu mente no surta Te voy a matar, no vas a ganarme nunca en la escuela Este está abajo de mi suela Su elaboración en la acción ya hasta no funca Deja de más tranquilo en esta improvisación Que algunos playan que yo te puedo matar No hay lenguaje, esto que piensa que matan al campeón Dice que alquila, alquila, yo le encontré punto débil en el talón Que no elaboro, me enamoro del rap que ahora evaporo Esto un tonto no me gana, le saco los poros Este tolo solamente es una gata Se hunde, no incumbe, ahora se hunde, tu fragata Negro voy a decirle que este no la cota Te enamoras y te enamoras de mi chota Porque no podés con este estilo, vengo con el rap Que asimilo cuando tiro el cap Escuchame que lava seguramente ya llueve Y él habla de poros con su sudor y su dormir como blanca nieve No va a casarme, seguramente que no entiende Que lo voy a matar y este no capta todas mis redes Pero cállate, si sos una puta resentida Que algunos flashan negros que barrian de por vida Contra de banca nieve, esta es la consecutiva No es banca nieve, vos te comiste la manzana, es mentida Envenenada era, pero ahora se caga de hambre Blanca nieve, tu nieve no es blanca, es roja por la sangre Y este con el pirata, soy solo un buen autorito Te da cuenta que le mató a esta rata A mi por ahí me contaron que sos el hermano de Narciso Clarito K, mi chorizo No podés con este estilo que viene con rap Rengo el estilo y me acabo de trabar Yo como te voy a decirle que tengo los mejores estilos Y este no puede sonar de modelores Si entiendo conectores de la sangre Carabinen, tus carabines a hacer moretones En estas improvisaciones algunos flashan que pueden matar de puestas a la alcanción Déjame explicarte una cosa señor Tener fotos compitiendo en altas, este es el mejor competidor Ey, ustedes son los boquitos que no le pegan nunca a las instrumentales Moletones, corren si hombres cuando llegan en bares Vos sos solo un tarado, me dices siempre hablando de mi hermano Mira pendejo de mierda, te das cuenta que solamente son a no Ey, yo no hablo de tu hermano, pero soy mejor No me importa negro, tengo ganas de comer un alfajor Yo soy mejor de hambre, suelto a mis perros y corre por mi en hambre Yo, escuchame que seguro te parto en el beat El no me vencia, corre y correspondencia Madrid Pero te voy a besar, eso es dar vueltas palabras A vos no te sale y a vos puta hago que tu mente abra Pero quédate más tranquilo, tomate un vaso de benzina Que es mi hija mujer, te represento la Argentina Algunos bardean esta competición por opiniones estúpidas Pero yo tengo que vacarme siempre a los estúpidos que opinan Los estúpidos que opinan y vos sos solo un idiota De la palabra que abra pa' la pala pa' lastrar mi chota Tienes aplausos de la poronga, se la ha roto pelotundito Vos sos el peor de toda esta ronda Tiempo, aplausos ¿Los dos qué pasan? ¿Los dos qué pasan? Jurado, la cuenta es 3, 2, 1 Ray Ginevall ¡Ay es Ray Ginevall! ¿Qué le pasa a este primero?